Los delincuentes llegaron a la sucursal del VHD en una jipeta Infinity Blanca e intentaron entrar, pero de inmediato los agentes de seguridad se lo impidieron. El tipo entró con su barba potiza y el tipo cuando trató de dejar algo, el chimán se dio cuenta de una vez que él tenía su barba potiza y ahí fue que se muerde el tiroteo. De acuerdo a este testigo, tres delincuentes huyeron en la jipeta, dos en un motor y otro escapó a pie. Yo llegué, yo estoy creyendo que es una comedia que están haciendo porque lo agarran a él y le van a él, le machan a él. Yo veo que es verdad, entonces jalo mis revólveres y tiro un tiro al aire y paro arriba. En la refriega resultaron heridos dos guardianes que frustraron el asalto. Ambos se recuperan en un centro de salud cercano al lugar. Y mientras en la escena del crimen se observan rastros de sangre, la policía persigue a los demás delincuentes. Wilkin de la Cruz, Noticias S.N.